Dímelo Trataré de no mostrar lo que siento Dentro mío sé que miento Algo se quiebra en mí Sonreiré Aunque sé que no estarás ya conmigo Desearé que seas feliz Sabes que quiero morir Y morir Dime mi niña Todo mi amor fue contigo Dime mi niña Que equivocada estás tú Dime mi niña cuál fue el error Te di lo mejor de mi vida Dime mi niña a dónde irá Todo lo que vivimos juntos Dime mi niña a quién amarás Quiero arrancarle el corazón Dime mi niña dime por favor Que algún día volverás a mí Dime mi niña Todo mi amor fue contigo Sonreiré Sonreiré Aunque sé que no estarás ya conmigo Desearé Desearé que seas feliz Sabes que no estarás ya conmigo Sabes que no estarás ya conmigo Sabes que quiero morir Quiero arrancarle el corazón Quiero arrancarle el corazón Dime mi niña a quién amarás Quiero arrancarle el corazón Dime mi niña Dime mi niña Dime por favor Que algún día volverás a mí Dime mi niña 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 Gracias.